¡Acosadores! ¡Venga la música! Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Que cuando llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, que es algo muy importante Te esperaré y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y te doy exclusivamente al decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y al darte mi amor Yo sé que te quiere mucho y me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla, a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y le doy exclusivamente al decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y al darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y le doy exclusivamente al decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y al darte mi amor Y le doy exclusivamente al darte mi amor